El Club de los Corazones Solitarios Y por lo tanto decide formar el Club de los Corazones Solitarios Y jura jamás volver a querer a ningún chico Este club tiene dos reglas básicas La primera es que ningún miembro del club puede salir con ningún chico Y la segunda es que incondicionalmente, aunque sea el fin del mundo, todas deben apoyarse entre todas El problema comienza cuando Penny, la líder del grupo, se siente atraída por un chico Entonces tendrá que decidir si ser fiel al Club de los Corazones Solitarios o resolver su problema amoroso El libro me gustó porque me transmite cierta nostalgia cuando habla de su primer amor Me gusta cómo idealiza al personaje Aparte me gustó que es de fácil lectura Lo que me dejó este libro es que siempre tendremos amistades buenas Y que no debemos juzgar a un libro por su portada Siempre habrá algo bueno que debemos de ver No olvides dejarnos tu comentario en la parte de abajo Y sugerirnos de qué libro quieres que hablemos en el siguiente video Si te gustó el video no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales Yo soy Kenia y nos vemos en el próximo video Adiós